Sí, en el día de la fecha estamos hoy para entregar los premios que fueron sorteados en el mes de septiembre sobre la rifa que organizó la cooperadora escolar. Bueno, ¿y cómo le fue con esta rifa? Y bueno, con esta rifa teníamos altas expectativas, pero bueno, no se logró el objetivo realmente que teníamos pensado, pero bueno, igual vamos a continuar trabajando con el equipo de cooperadora. O sea, es una base para, bueno, ustedes lo que quieren es echar el patio, ¿no? Sí, ese es el objetivo, sí poder realizar el tinglado del patio de la escuela, pero bueno, va igual, sirve un aporte más. Claro, para comenzar por lo menos y tener el impulso para continuar trabajando. Exactamente, vamos a seguir trabajando con la comisión y bueno, con la ayuda de todos los que aportaron para poder hacer el proyecto. ¿Tienen planificado hacer otra rifa, algún baile, alguna otra cosa para seguir recaudando? Sí, bueno, ya ahora se va a hacer la renovación de la comisión, bueno, vamos a ver qué propone la nueva comisión, sí, para el año que viene, sí. Pero sí, bueno, se va a incentivar a que continúen trabajando. Lo importante es intentar, porque vemos que no tienen una cobertura los chicos para salir al patio o hacer alguna actividad. No tenemos la cobertura, es muy importante, lo necesitamos realmente, sí, al tinglado. Ustedes lo vieron ya, tenemos el patio ahí, aparte de no tener el techo, el patio, el piso está muy deteriorado. Pero justamente hoy para hacer la entrega hay que recurrir a otro lugar, porque en el patio no se puede por el calor. Exactamente, acá es el único espacio, el techado que tenemos acá en la escuela es esta galería. Esperemos que se pueda cumplir, muchas gracias. Y esperemos, y sí, agradecer a la comisión de la cooperadora, agradecer a todos los papás, a todos los que colaboraron con esta rifa, y bueno, incentivarlos para que continuemos trabajando para mejorar el nivel de educación de los niños.